El único consejo que le doy a la gente de teatro Voy a contar el único consejo que doy a la gente de teatro. Hoy me estoy pasando ya. El único consejo que le doy a la gente que empieza, digo, sé pesado. Digo, porque yo trabajé por pesado. Llegaron y vi un anuncio en la escuela de teatro dramático, se necesita uno que toque el acordeón. Y me fui al María Guerrero. Y me dijo José Luis Alonso, el viejo. ¿Usted toca el acordeón? Digo, no, bueno, pero toco la guitarra. Digo, no, no, si esto es un barrio de París. Al cabo del tiempo, pusieron otro anuncio de María Guerrero también. Hace falta un malaberista de circo. Y me dice, ¿usted es malaberista de circo? Digo, no, bueno, pero hago juegos con cartas y con pañuelos. No, no, si es un malaberista de... Bueno, cuando fui a coger gente para la figuración de la escuela, me vio y dijo, ¿tú eras aquel pesado que iba? Y me cogió. Por eso le digo a la gente, lo primero que hay que hacer es ser pesado, porque no van a ir a por ti nunca. Es que qué inmenso placer es este escenario en concreto. Yo lo había disfrutado como público, que es muy placentero como pública esta sala. Pero no al escenario. Pero aquí no. Y que tenga que ser con esto. Pero habla con lógica. Podría ser una función y, sin embargo... Pero que habrá disfrutado la butaca, el escenario, si no ha subido nunca. Pues eso lo acabo de decir. Ah, lo ha dicho. Lo voy a poner mal. El entendimiento es perfecto. Cuando os pregunte, contestarme. ¿Lo ha dicho? Sí. ¿A qué coño me meto yo? La gente ya ni sabrá lo que es un pateo. El pateo es que cuando no gustaba una obra, retumbaba todo el patio de butacas. Y todos los días, fuera bueno, malo, regular, había unos pateos. ¿Cómo serían que llegaron a prohibir patear? Y esto iba el acomodador y un policía y nos poníamos la gabardina encima para patear y aplaudir al tiempo. ¡Ja, ja, ja!